¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiqui? ¡Ay, bebé! ¡Ay, no! ¡Ay, tu ojo! Por aquí, por aquí. ¿Ya andamos, Paula? Hola. ¡Ay, qué bonita! Hola. ¡Qué bonita! No sé por qué pensé que te ibas a ir para adentro de ella. Yo también pensé que te ibas a ir para allá. ¡Vámonos! ¿A dónde vas, chiqui? ¡Ay, Dios mío! ¡Se cae, se cae! ¡Ay, bebecito! ¿Viene de compras, señora? ¿Por qué no vas? ¡Chiqui! ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, gracias. ¡Maya! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ya se te va a salir el puerco! ¡Hola, Paula! ¡Hola! ¡Paula! ¡Ay, qué bonito tu outfit! ¡A ver, tu outfit! ¡Caminale, Mía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien, mi amor! ¡Gracias! ¿No te has cansado de llevar esa cosa? Ella todo bella, ¿viste? Lo agarra. Te da mucha risa, hermosa. ¡Ay, qué bonita! A ver, tus zapatos. ¡Ay, qué nice! Tu hermana anda jugando. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Déjate, pongo otra. Mira, aquí está. Acá toca más bonita. A ver. ¡Ay, qué hermosa! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, qué hermosa! 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 la lengua a ver no saque la lengua ese dientito tiene un dientito ay hermoso sea un poquito bofoso pero si se alcanza a ver a ver la lengua espérate Maya es una luna es una luna y un poquito el señor Amado va a utilizar y es un pelado porque yo voy a pensar y es una luna y una luna 4 7 1 1 7 7 4 6 7 8 6 3 4 6 7 7 7 9 12 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 23 23 23 24 25 24 22 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 30 30 ¡Ahhh! ¡Paula! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se va a dormir. ¡Ja, ja! ¡No! No! ¡No! ¡Boja! ¡ush! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ay, qué bonita Ay, ay, ay Esa sonrisota Ay, a ver ese rindito A ver ese rindito Ay, ay, trompetillas Ay, qué bonita Ay, ese rindito chiquito Ay, qué bonita 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 ay que bonita que bonita ya bebé ay 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 esa chinilla te hace enojar a chinita mira tu hermana ay 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? ¡Paula! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es la lengüilla? ¡Ay! ¡Ahí está su dientito! ¡Ay, ay! ¡Ahí está su dientito! A ver, otra vez. Ríete. ¡Y ese diente! A ver. A ver. ¡Ay, tu risilla! ¡Ay, tu risilla! ¡A ver! ¡Ay, tu risilla! ¡Ay, tu risilla! ¡Ay, tu risilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Round and round! ¡Let's go for a drive! ¡Ay! ¡Ay! Otra vez. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Cómo le haces? Vamos a perder otra vez para que lo vuelvas a hacer. Espera, mira, con esta, pierde, sí, sí, déjale, hazle para atrás, hazle para atrás, mira, te enseño como, aquí, 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 espérate, no le atinaste, con esta, tira, ahí, ¡Pero veros! ¿Sabes qué las está grabando? ¿Qué da? Péjale las piedras Pabla Wow, ¿ya quieres trabajar conmigo? Enseñale a Mario Le gusta el mouse ¿Verdad? Es el que más te gusta el mouse Este Uy ¿Cómo te llamas? Uy, si sus lentes ¿Qué estás comiendo? Pizza 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 aplastada Pizza ¿Qué pasa? Digo ¿Qué pasa? Más Mi y 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 ya te va a gustar subirte a los carritos y a los caballitos ay que bonita solita se pasea muy bien muy bien good job y 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 Ay, dios Paula Ábrela, Paula ¿Qué es tu hermana? Espérame, déjalo, pongo pausa Pongas ahí, mira 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 ¡Hagas quieta! ¡Ay! ¡Ay, ella se luce a ser mienta! ¡Go! 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 ¡Yeeey! ¡Ay, hermosa! ¡Otra vez! ¡Me ayudaré! ¡Go! ¡1, 2, 3! ¡Go! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Ay, bebesita! ¡Contigo ya está muy pesada! ¡Ah! ¡Echa! ¡Yeeey! ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! ¡Go! ¡Yeeey! ¡Go! ¡Yeeey! ¡Vamos! ¡No, pues no vamos a hacer! ¡Maya! 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 ¡Ven! ¡Maya! 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 ¡Cámíname! ¡Va! ¡Aa! Maya, ten cuidado ¿Qué te hacen, Paula? Maya Hermosa ¿Estás dándole de comer a tu hermana? Ay, Maya Ten cuidadito Mirad, y nos hace caso la Paula Por estar viendo la tele No lo pegues fuerte, mi amor Y me voy a ir a bañar Y las veo en no sé cuándo No lo pegas, no lo pegues fuerte, mi amor Y las cantas personas nos quieran así No lo pegues tan grande Ustedes son grandes, muy bellas Y nadie es más que nadie Todos somos iguales y el día que nos vayamos a ver el mundo no nos queda nada. Lávatelos bien, así.